Con respecto al tema de Paraguay, una subida tiene prevista una reunión, ¿dónde sería esta? Me parece que nos están convocando para el próximo miércoles, ¿verdad? En Perú. Y bueno, el Poder va a proponer que se aplique la cláusula democrática, no podemos conectar patrañas con envolturas legalistas, que ni siquiera aquello, porque si se ha reviso los procedimientos, se han roto todos los procedimientos legales, en el caso del presidente Lugo, pero más allá de eso, la democracia no solo necesita una base legal, necesita una base legítima, lo que se ha hecho es total y absolutamente ilegítimo, no podemos volver a esos tiempos que queríamos superar en nuestra América. Muchas gracias.